La reforma energética tiene fundamentalmente como objetivo privilegiar esos grandes capitales nacionales e internacionales. Por ello, este comité se manifiesta en contra de ese tipo de políticas que el gobierno federal está impulsando. Asimismo, en el marco de las mismas políticas estructurales, o reformas estructurales más bien, también consideramos que en el caso particular de la reforma o de las modificaciones a la reforma de la ley educativa y fundamentalmente para impedir, en este caso, el fortalecimiento de los maestros. Por ello, el Frente que hoy, el Comité de Defensa que hoy se constituye, se manifiesta también en contra de ese tipo de prácticas del gobierno federal. Fundamentalmente porque desde los años 70s, 80s, en el que se impulsa, se implementa el modelo neoliberal en México y en muchos países de América Latina y el mundo, implícitamente ha traído como consecuencia precisamente el deterioro educativo. Fundamentalmente con la escasez de recursos de inversión educativa. Creemos que este tipo de políticas que está impulsando, implementando el gobierno federal, solo deteriora el bienestar de la sociedad. Por ello, consideramos que es importante cerrar filas en torno a los compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en torno al respaldo total y absoluto en su lucha por la defensa de sus intereses y sus derechos como profesores. Creemos que el tipo de represión que están o que permiten o que pretende el Estado mexicano utilizar para reprimir a los profesores, es un acto totalmente inhumano y estaremos en esa lucha y al lado de ellos. Al mismo tiempo, manifestar que el tipo de política económica que se ha impulsado en Zacatecas particularmente, no ha sido, no ha rendido los frutos. En Zacatecas, todos sabemos, somos el Estado más pobre y marginado del país. Hoy tenemos arriba de 30 mil trabajadores o personas en edad de trabajar desempleados. El salario se ha deteriorado cada vez más. La política de crecimiento del gobierno estatal ha sido un fracaso. Tanto la política económica de crecimiento como la política social. Cada vez más el deterioro de las condiciones de vida de los zacatecanos es mayor. Por lo tanto, hacemos desde este lugar un llamado al gobierno estatal para que en realidad impulse políticas públicas que permitan el desarrollo económico de Zacatecas e implícitamente el bienestar de los zacatecanos. Creemos totalmente con datos, tenemos información clara de los grandes problemas estructurales de Zacatecas y que no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Por ello, insisto, nosotros pretendemos apoyar y respaldar todo lo que tiene que ver con el bienestar de los zacatecanos.